Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles doce de octubre del dos mil once, hoy día de la hispanidad, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, esta es la información. Del 12 al 15 de octubre se llevará a cabo el primer congreso internacional de biocombustible con sede Veracruz, en el que 17 invitados de diversos países expondrán sus experiencias y vivencias sobre el cambio que han logrado en sus naciones con la implementación de biocombustibles. El estado de Veracruz es uno de los que mayor interés ha mostrado en la solicitud de permisos para la comercialización, transportación y producción de bioenergéticos, en el cual se han apoyado siete proyectos. Esto lo declaró María del Pilar Parra Hernández, directora jurídica de Bioenergéticos del gobierno federal. La planta generadora de biodiesel en Atoyac es la primera en su clase en la República Mexicana y la primera en el estado a partir del procesamiento de la caña de azúcar, así lo explicó el titular del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, Osiel Castro de la Rosa, entrevistado esta mañana en el marco de las primeras conferencias magistrales celebradas en el World Trade Center de la ciudad de Boca del Río. Apoyando a diversos proyectos en beneficio del cuidado del medio ambiente, el director general del fideicomiso instituido en relación con la agricultora Manuel Monarrés Garmasías señaló que se han invertido en el estado un total de cuatro mil millones de pesos. A un día de que el gobernador Javier Duarte propusiera al Congreso local al exdiputado federal Amadeo Flores para ocupar el cargo de procurador en Veracruz, la alcaldesa porteña Carolina Gudiño calificó la designación de positiva y beneficiosa. Me parece que es muy positivo, lo conocemos, fue mi compañero en el Congreso federal, además de ser un extraordinario diputado local y federal, también pues con una amplia experiencia en el tema de la seguridad pública, además me parece que todas y cada una de las decisiones que ha tomado el gobernador, el doctor Javier Duarte, han sido muy acertadas, muy positivas y en ese sentido que le vaya a ver a Veracruz. Quinceañeras porteñas que alcancen esta edad entre los meses de octubre y diciembre podrán festejar esta fecha de forma gratuita bajo el patrocinio del Partido Revolucionario Institucional, lo único que tienen que hacer es inscribirse. Tenemos abiertas las inscripciones a la cantidad que sean necesarias, pero únicamente vamos a estar recibiendo inscripciones de aquí hasta el fin de mes de octubre. Aunque actualmente beneficia a más de 4.500 familias, el Banco de Alimentos de Veracruz espera doblar la cifra el año próximo con apoyo de empresas benefactoras y productores agrícolas. Es una campaña de acopio que le llamamos por un México sin hambre. Aquí en Veracruz obviamente es por un Veracruz sin hambre. La idea es recolectar alimentos para poder atender a un número mayor de familias. Esa es la intención. La ciudad de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de esterilización canina y felina informó hoy el presidente del DIF municipal de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, al anunciar una próxima campaña. Ya tenemos una población importante, como bien lo dice el doctor Morales, de 15 a 20 mil gatos en toda la ciudad. Y es por eso que en el DIF también aparte ya incluimos en nuestras campañas que vamos haciendo aparte en las escuelas, que es una campaña de educación, de dignificación y de salud y salubridad a las escuelas. También estamos haciendo en las colonias, nuestras campañas. En información nacional, el centro del huracán Jova se moverá este día en el occidente de Jalisco, debilitándose gradualmente y se mantiene la alerta de Punta San Telmo, Michoacán, hasta el Roblito, Sinaloa. Habrán lluvias intensas y torrenciales en Colima y Jalisco y muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa. El Cristo Redentor cumple 80 años hoy y será conmemorado con una intensa agenda de eventos como vigilias por la paz, conciertos, servicios religiosos, exhibiciones de escuadrones, aéreos y otros eventos sociales. Los países nórdicos, europeos, Australia, Canadá y Estados Unidos son los países de la OCDE con mejores índices de bienestar, según un informe presentado. Hungría, Portugal, Estonia, Chile, México y sobre todo Turquía figuran en los últimos puestos de la mayor parte de los 11 parámetros y 22 indicadores para la medida del bienestar utilizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El español Rafael Nadal, primer favorito, liquidó a su compatriota Guillermo García López por 6-3, 6-2 en 104 minutos y se clasificó para disputar los octavos de final del Máster 1000 de Shanghái tras perder la final de Tokio el pasado domingo ante el británico Andy Murray. Nadal reapareció en el torneo chino en el que fue finalista hace dos años y uno de los tres, Cincinnati y París, Versi, de esta categoría que falta aún en su palmarés. Si Ninel Conde fue objeto de burlas y chistes sin piedad en Twitter, ahora le tocó el turno a la cubana Ñurca. La bailarina se convirtió en uno de los temas más comentados en la red social tras la difusión de un video de su intervención en el programa de concursos Padware, la palabra secreta de Televisión Azteca. Los problemas de BlackBerry se ampliaron este martes luego que el fabricante de los teléfonos reportara interrupciones en los servicios por segundo día consecutivo en Europa, el Oriente Medio y África y problemas nuevos en Latinoamérica e India. Research in Motion Ltd que produce los BlackBerry reconoció que continuaban los problemas hoy, horas después de haber dicho que los servicios operaban normalmente y que la causa de la demora en los servicios a suscriptores la víspera había sido resuelta. Por mi parte es todo, pero a continuación lo dejamos con estas imágenes de un círculo de luz que se formó alrededor del sol que pudimos apreciar aquí en Veracruz. Hasta mañana, que descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!